Sus recomendaciones de Webtoon es una serie de videos en donde doy mi opinión sobre los 10 primeros episodios de una historia recomendada. También hemos hablado sobre estas historias que son muy interesantes, así que ve a darles un vistazo. Esta vez es el turno de La Sangre de la Mariposa y Jacinto Púrpura. Jacinto Púrpura es una historia de suspenso creada por Ephemeris y Sophicent. En realidad no sé cómo debo pronunciar esto. El resumen dice lo siguiente. Su capacidad para detectar mentiras la convirtió en una destacada oficial de la ley que no obstante vive bajo el tormento de no haber podido salvar a sus seres queridos de un destino cruel hace muchos años. Ahora ella usa ese poderoso don para proteger a los indefensos a cualquier precio, aunque esto implique trabajar junto a un asesino mortal para combatir el mal en un mundo enloquecido. El resumen hace referencia a una chica que puede detectar mentiras. Entonces Jacinto Púrpura en teoría sería el asesino mortal implicado. ¿Es lo más obvio o es algo muy turbio? No lo sé. A ver, me imagino que para que este dúo dinámico suceda va a ser difícil que ambos se acostumbren el uno al otro porque ella es la ley y él es quien la infringe. Pero hace también que me pregunte por qué un delincuente debería ayudar a proteger indefensos. Eso sería ir contra sus ideales. Tomando en cuenta que esta historia es de suspenso seguramente será más que interesante. No me genera directamente especulaciones, sino cómo se va a dar esta relación entre la oficial de policía que detecta mentiras y el dichoso asesino. Pero vamos con la opinión inmediatamente. Esta historia tiene un inicio castigador y bastante rudo porque implica autoevaluación y eso pega durísimo con el ego del personaje en cuestión. Según percibí, Lauren, quien es la chica que puede ver quien miente, carga con una culpa terrible. A pesar de que pensé que este personaje no iba a tener ese perfil porque de cierta forma al tener esa capacidad sería como un plus que la pondría un paso más adelante que cualquier otro personaje. Pero no es tan así. Entonces su fortaleza va más allá de sus capacidades porque en los primeros episodios se muestra valiente y decidida. La apariencia de este personaje se parece muchísimo a Shin, creo que era Shin, que se llamaba, de nadie como Yu. Y es muy loco porque es como si estuviera en otra faceta en donde ahora es policía en un siglo distinto, pero con la misma actitud desafiante. ¿Ustedes qué creen? ¿Se parece o no? La organización criminal llamada La Guadaña Fantasma llamó mucho mi atención porque a pesar de que en teoría está formada por asesinos, terroristas, ladrones, criminales, etc. Tiene esta pinta de revolución que inició con una buena intención, pero que se distorsionó con el tiempo al no conocer el líder que hace que pierda todo el sentido de revolución convirtiéndose en aquello que quieren destruir. O eso me pareció. Y esto me hace pensar que la policía podría formar parte de esta organización. Hasta creo que el tío de Lauren podría ser parte de La Guadaña Fantasma. Porque en su aparición, creo que fue en un solo episodio, se notó un tanto sospechoso. Los dibujos y el sonido para ambientar las escenas mostradas creo que son muy acertadas. Crea lo necesario para percibir la incertidumbre, la confusión o el caos. Me gusta el misterio con el que se enfoca el segundo personaje, que en este caso es el JP o el Jacinto Púrpura. Porque te hace formar parte de la historia. Y hace que me pregunte, ¿cuál es el motivo para llevar a cabo cada asesinato? Porque al inicio nos hablan de que muchos delincuentes se unieron para lograr sus fechorías. Y que a esto la policía le sigue la pista sin éxito. Entonces como lector, terminas involucrado en el misterio queriendo descubrir a ese asesino. A todo esto, pensé que Jacinto era el nombre real del asesino. Y Púrpura, lo sangriento y cruel que podría llegar a ser con sus víctimas. Pero así quedé. Cuando me enteré que Jacinto Púrpura es una flor, es una planta real. Muy característica del siglo XVIII en Países Bajos, etc. Aún así, es obvio que el asesino usa este nombre o el nombre de esta planta por su peculiaridad. Y tiene mucho sentido con la ambientación de la historia que me imagino que emula al siglo XVIII. Si he acertado o si me he equivocado, por favor aclara mis dudas en los comentarios. El Jacinto Púrpura guarda más secretos que el sacerdote de iglesia. Pero hace que me pregunte, ¿cómo es que mintió y Lauren no se dio cuenta? ¿Será que él posee una habilidad contraria y en el caso de ella puede camuflar sus intenciones? Aún no me queda claro. Y aún no sé si mintió realmente o si siempre habla con la verdad y parece que miente. Justo en el episodio 10 es donde comienza la interacción de Lauren con Jacinto Púrpura. Entonces, por ahora, no tengo más detalles sobre su relación de negocios. Pero al principio pensé que esa relación se iba a dar porque el JP sería capturado y para disminuir su condena lo obligarían a trabajar con la policía. Pero nada que ver, todo sucedió de manera muy diferente y me agrada porque así no es predecible. Pero igual motiva a crear teorías sobre estos acontecimientos. En conclusión, Lauren perdió a alguien muy querido en el accidente provocado por la guadaña fantasma hace muchos años de manera muy random. Y siento que Jacinto Púrpura es ese alguien que ella perdió. Pero como ya se conocen y ella no reaccionó a esto, incluso al ver su rostro, entonces no sé qué tan equivocada estoy. Especulando nuevamente, pienso que de todos los secretos de el Jacinto Púrpura, Lauren es uno de esos secretos. Porque creo que no es casual que ella hubiese tenido contacto directo con él de él no haberlo decidido antes. Es decir, que en sus planes estaba dejarse capturar por ella para proponerle el negocio que podría acabar con el misterio. También hay una escena donde el JP dice el líder les saluda y procede a deshacerse de las personas que en ese momento iba a eliminar. Allí pensé que él era el líder, porque de otra manera hubiese dicho, el líder les manda saludos. Pero eso enreda todavía más los acontecimientos anteriores y no tendría sentido sus planes o los planes de eliminar al líder, porque sería como eliminarse a sí mismo. ¿Será que estoy confundiendo todo sin necesidad? La sangre de la mariposa es una historia de drama creada por Remi. El resumen dice lo siguiente. Cuando un enjambre de insectos gigantes amenaza con acabar con la humanidad, la única defensa del mundo es un grupo de humanos con habilidades especiales llamados mariposas. Para Mewa Beck, las mariposas son solo personas heroicas que ven la televisión, hasta que un trágico suceso lo lleva hasta los científicos que lo crearon. Pronto, Mewa debe enfrentarse a preguntas sobre sí mismo que ha evitado durante mucho tiempo. Me parece muy interesante el nombre de este cómics porque mariposa, insecto, sangre, como que no tiene relación y eso llama el doble la atención. El resumen deja más preguntas que respuestas, aunque ya se puede entender lo de la sangre de la mariposa, bueno, un poco. Pero que el personaje principal no recuerde o no conozca detalles sobre sí mismo, me hace recordar la historia de Uria, que creo que tenía un sentido ahí similar. Pero vamos a leer para descartar esa semejanza. Este cómics representa una real pesadilla, por la simple razón de que se refiere a un insecto como el inicio de la desgracia. Aunque los dibujos no te causen tanta alarma porque son lindos, creo que los tonos rosados que tiene esta historia brindan un poco de calma. Pero yo sí me hice la idea de los bichos por todos lados y pensé, si hay un infierno, probablemente está plagado de ellos. Porque repito, sería una pesadilla. Lo peor es que hasta aquí pensé que ese sería el problema y no, para nada. Porque ahora estos se hacen pasar por humanos como unos asquerosos parásitos. O sea, me hizo sufrir por ese lado porque asca, asca. Me parece que se explica muy bien cómo se dio el tema de los insectos, de la amenaza en la que se convirtieron después de la fallida solución, de la gran pérdida mundial que se dio y de cómo se maneja esta información, sobre todo lo ocurrido con los más jóvenes. Por lo que veo, no se esconde la situación, tal vez por el potencial peligro que representa a la población restante. Más adelante, esta historia se muestra un poco más turbia e inocente porque involucra a un chico con un pasado extraño y misterioso en donde su supuesta hermana está involucrada en la falta de recuerdos que éste tiene. Incluso, este chico se muestra agresivo. Al principio me llamó la atención porque no veía conexión entre las rarezas de este chico y la historia de los insectos. Pero la conexión es en realidad un insecto, pero no el mismo que es parásito, sino otro. Este otro es una mariposa, una chica que es como una mariposa, que me quedé con ganas de saber más de ella porque en los 10 episodios no hay mucha información sobre su origen y si está relacionada con este insecto gigante. Quiero pensar que esto se mostrará después. La información que no pedí, pero que no sabía que necesitaba, era sobre las mariposas, pero no de esta que estoy hablando, sino de las otras, en las que está involucrado nuestro chico misterioso porque al revelarse que él es la cuarta mariposa, se generan más preguntas con más misterios. ¿Por qué? Número 1. Se supone que las mariposas fueron creadas para proteger. Entonces, ¿por qué la hermana, la supuesta hermana, quiso sabotear el proyecto? Número 2. ¿Por qué solo le preocupó el bienestar de este chico y no el de los otros niños del experimento? Aquí pienso que la sangre de este chico es la clave para la respuesta de esta pregunta. Número 3. ¿El jardín está involucrado en la aparición del insecto gigante? Y en caso de que esto sea así, ¿la primera chica mariposa es alguien también creada por el jardín para contrarrestar el fallo anterior? Es que me parece que todo lo que se mostró sobre el jardín es sospechoso, porque se vende la idea de que este se creó a partir de la aparición del insecto. Pero si fuese todo lo contrario, y por culpa de ellos es que se ha formado toda esta desgracia, estaría teorizando demasiado. ¿Ustedes qué creen? De las mariposas creadas solo conocemos a 3, y la restante no la conocemos porque no se habla de ella en los 10 episodios que leí, entonces no la mencionaré porque no la conozco. La primera mariposa me pareció sensacional. Su actitud, la forma en que se presentó, y el compromiso que muestra dentro de sus funciones, etc. Por el momento me pareció un buen personaje, súper llamativo, que me gustaría conocer más. La tercera mariposa, creo que era la tercera, tiene un lindo diseño. Su arma es interesante porque es muy diferente al de la primera mariposa. Es una lástima que no se muestre las destrezas de este personaje, y que solo la primera mariposa resuelva todo el asunto siempre. Me hubiese gustado ver tanto la primera como la tercera mariposa combatir juntos a los insectos. Quizás más adelante se da y me estoy precipitando. Ahora, la cuarta mariposa la vi en acción sin pedir que sucediera, y fue muy interesante la creación de su arma, porque antes de esto pensé que su creación tardaría mucho más, porque apenas acaba de llegar al jardín y de saber un poco más de sí mismo. Fue todo como abrupto, pero no me molestó porque si a la primera exposición de peligro tiene semejante avance, lo que resta es ser una eminencia. Tal vez de allí viene su importancia. La sangre de la cuarta mariposa me genera cierto interés, porque pienso que al ser roja tal vez le dé cierto beneficio o poder, y podría estar relacionada con el experimento de la chica mariposa, la primera que mencioné. Quizás la de ella también era roja, y por eso se pudo usar su sangre para crear otras, y de esto ser cierto, la cuarta mariposa es importante para crear otras mariposas. Pero también tengo otra idea, porque recordemos que estos niños son humanos, y puede ser que la sangre de Meua, el primer chico, no cambió porque se fusionó de manera perfecta con la sangre de la mariposa de origen. Y esto llevaría al jardín a crear más experimentos con los humanos sobrevivientes, y quizás Huina, la hermana, la supuesta hermana, quería evitar todo esto. Mi hipótesis está basada en la agresividad de la cuarta mariposa, que antes de saber que lo era, perdió el control y mató a varias personas, y esa agresividad la noté en los insectos que muestran en los dos primeros episodios, me parece. Entonces a partir de allí, creo que mi segunda teoría cobra más sentido. Dato irrelevante. Me gusta que el tamaño de los diálogos o viñetas, no sé cómo se le llama esto, está de la manera correcta. No me agradan las historias con una letra pequeñita y confusa. Este cómics tiene el tamaño que visualmente creo que es agradable, pero como ya he dicho antes, este es un gusto personal nada más, que no afecta directamente al desarrollo de la historia ni de la experiencia que tengas con cada una. Ambas historias encierran misterio y cositas por descubrir, a pesar de ser géneros distintos. Creo que están geniales. Habría que descubrir si se mantienen en esa línea o si su calidad disminuye. ¿Qué piensas de estas historias? ¿Cuál te llamó más la atención? Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado dale me gusta y no olvides suscribirte activando también las notificaciones. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.